Aterrizando los temas de, digamos, de conflictos potenciales o tensiones que en este momento estamos viviendo o que el mundo está viviendo, yo he identificado tres, sustancialmente. Uno es Taiwán, China, sobre el tema Taiwán. Además, en este momento en el mar Indo-Pacífico está una cantidad de presencia militar tremenda, bajo punto vista naval. Entonces, ahí, según tu opinión, ¿qué va a pasar? El otro es Ucrania. Sabemos perfectamente que Rusia mira con mucha atención a Ucrania porque es importante para ellos tener una influencia en este país, como en todos los países les gustaría volver a tener influencia en los que están cerca de Rusia. Y luego, el último es Irán. Se está hablando de una vuelta a una negociación con Estados Unidos para el tema nuclear, pero sabemos también que ellos han manifestado, vamos, un ataque o han declarado un ataque de parte de Israel a una central nuclear, un ataque informático. Y por lo tanto, se pueden hipotizar las presalias. Y además, la situación en Oriente Medio es complicada porque no existe solo Irán, existe Arabia Saudí, con la cual Trump ha hecho últimamente un acuerdo, una alianza. Además, poniendo en contacto y una relación mejor, la misma Arabia Saudí con Israel, que es un hecho bastante histórico. Y luego está Turquía, que es otro país que quiere jugar un papel importante en este territorio. Entonces, estas tres situaciones tensas, a la cual luego se puede sumar también Siria, si quieres, y la misma Libia, que todavía no ha resuelto sus problemas. ¿Cómo se van a desarrollar estas tres situaciones? Bueno, pues vamos a ir por partes, porque has identificado claramente los principales focos de conflicto. Hay más. Hay conflictos también en el África subsahariana. Hay conflictos potenciales en torno a lo que va a pasar en el Ártico, que es algo a lo que tendríamos que prestar mucha atención. Habrá que prestar atención a las tensiones fronterizas, que van mucho más allá que eso. Entre China y la India, que es un clave de la India, vamos a tener que hablar cada vez más. Y no solo lamentablemente por la situación trágica que están viviendo, sino porque India va a ser el país más poblado del planeta ya, tiene tasas de crecimiento muy altas y tiene aspiraciones en cuanto a convertirse como mínimo en una potencia regional de primer orden. Pero bueno, yendo a los conflictos candentes. Yo creo que el punto más caliente del planeta hoy es el desfecho de Taiwán, porque efectivamente China considera irrenunciable la reintegración de Taiwán a la soberanía china. En algunos momentos después de la Segunda Guerra Mundial, los propios Estados Unidos tuvieron la tentación de decir, bueno, eso caerá y mejor no agudizar los conflictos. Pero rápidamente se dieron cuenta que la defensa de Taiwán y su seguridad frente a China constituía primero un aviso y en el sentido de Estados Unidos no va a dejar a sus aliados, ni va a abandonar el continente asiático, ni va a abandonar el pacífico. Y luego, porque ahora ya es una pieza esencial en esa seguridad. De ahí las tensiones militares que vamos a ver crecientes ahí. Hay sobrevuelos de naves de aviones de guerra chinos en el cielo de Taiwán. Estamos portaaviones norteamericanos patrolando por el estrecho. En cualquier momento se puede producir un incidente. La zona en su conjunto es muy caliente porque ya más al sur hay reivindicaciones territoriales de China sobre islas que hoy están bajo soberanía japonesa. Y si nos vamos ya al mar del sur de China, reivindicaciones territoriales que afectan a Vietnam, a Filipinas, a Indonesia, a Brunei, a los países ribereños. Y ahí, además, China está desarrollando una estrategia muy agresiva de lo que se llama A2AD, que es denegación de acceso y protección, de tal manera que por importante que sea una fuerza militar, se le hace prácticamente imposible porque el costo sería insoportable invadir territorio chino. Eso es una manera más de presionar a Estados Unidos, alejándolo. Y también las tensiones militares van a ser crecientes. De ahí el interés de Estados Unidos de no hacer eso solo, sino de contar con esos aliados y además ampliar el foco al Índico. Y yo creo que lo más significativo de los últimos tiempos es esa voluntad norteamericana de incorporar a India en esa alianza para contener el expansionismo chino. Entonces, bueno, hay un último dato, ¿no? Y es que además Taiwán se ha convertido en un país absolutamente estratégico porque es de largo el principal productor de microchips, de semiconductores, de microprocesadores, que son absolutamente esenciales para nuestros procesos de producción y para nuestras cadenas de valor. Si Taiwán cayera en manos chinas, el dominio de ese mercado sería tal que la pugna por la ingeniería tecnológica vendría mucho antes. Por tanto, Taiwán se ha convertido en una pieza clave. Bueno, habrá que estar ahí muy atentos. En el Índico, como has dicho, las tensiones fronterizas entre India y China no son una mera anécdota. Si no existiera en el Himalaya, seguramente la confrontación entre los dos países enemigos históricos, pues hubiese sido muchísimo más potente. Es verdad que, en contrapartida a esa política de alianzas, China se está acercando y ha establecido una alianza muy sólida con Rusia. Es curioso porque han sido siempre también enemigos históricos y tienen objetivos muchas veces incompatibles. Pero ahora comunes. Claro, les une un objetivo común que es debilitar a Occidente y debilitar el sistema democrático y las libertades. Y, bueno, no es una alianza baladí, ¿no? Bueno, después ya tenemos todo el tema de Oriente Medio. Y ahí es curioso porque también los cambios están siendo sustanciales, ¿no? Coherente con ese repliegue norteamericano, bueno, pues el vacío que deja es ocupado por otros. Y ahí hay un factor de desestabilización muy potente que es Irán. No solo porque tiene su programa nuclear, que yo creo que es bueno que de alguna manera se recupere. Y al final, pues limitemos, no las eliminemos, ¿eh? Pero limitemos las posibilidades de que dispongan de armamento nuclear. Los israelíes van a hacer todo lo posible, como lo están haciendo, para que eso no suceda. Yo no diría que bajo inspiración norteamericana. Esa ha sido, desde mi punto de vista, una decisión israelí. Pero es verdad que con la mirada de Ispricentuit y casi diría que paternal de Estados Unidos, diciendo, bueno, no sabía que ibas a cometer esa travesura, pero bien hecha está, ¿no? Irán, ¿qué quiere? Bueno, Irán, que de alguna manera recupera la tradición persa, Irán quiere incrementar su influencia como mínimo hasta el Mediterráneo. Eso viene en tiempos del rey Darío y del rey Jerjes, que intentaron invadir Europa. Y los griegos lo impidieron, ahora hay revisionismo histórico sobre eso, ¿no? Pero en Salamina o en las Termópilas, pero su objetivo siempre fue llegar al Mediterráneo y después saltar a Europa. Siempre han mirado, curiosamente, a Occidente, al revés de Alejandro Magno, que miró siempre hacia su oriente. O incluso los propios mongoles, que llegaron también a las puertas de Viena y al final decidieron que su futuro estaba más en ir a conquistar China que no en ir a conquistar Europa. Bueno, el caso es que Irán siempre ha mirado hacia Occidente y lo que está en juego es la supremacía sobre el mundo musulmán. Eso es. El mundo musulmán. Enfrente, siempre ha tenido la enemistad histórica de los árabes. Y no hace tanto, ¿no? La guerra entre Irán e Irak los generó miles y centenares de miles de muertos. Los árabes y los persas han sido siempre enemigos. Pero en esa voluntad de hegemonía en el mundo árabe nos ha habido muchas vicisitudes. En su momento, Irak quiso jugar ese papel de liderazgo y no pudo. El país más importante en términos de población y de peso específico, Egipto. Lo intentó en la época de Nasser, pero al final eso también fracasó, sobre todo a raíz de la derrota frente a Israel en la guerra de los seis días. Y han ido surgiendo competidores. Unos dentro del mundo árabe y otros fuera del mundo árabe. Dentro del mundo árabe, ahora el más importante es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita lo que quiere es ser la hegemónica. El mundo árabe sabe que para que eso sea posible tiene que cambiar muchas cosas en su régimen interno. Y además, recientemente ha sucedido algo que es muy notable. Y es que haya conversaciones muy primarias, muy iniciales, muy poco formales. Pero que haya conversaciones entre Irán y Arabia Saudita. Entre otras cosas porque ambos países están empantanados en la guerra del Yemen y en otros sitios. Pero Arabia Saudita quiere tener ese protagonismo con muchos problemas internos, como digo, y con un cuestionamiento de su régimen más allá de sus propias fronteras que es evidente. Y después hay un poder extraárabe que tradicionalmente ha sido quien ha ostentado la hegemonía en ese mundo, que es el Imperio Otomano y por lo tanto Turquía. O sea, hay un cierto retorno de la historia. Como Rusia quiere volver a la Unión Soviética y al Imperio de los Zares. Hay un cierto retorno de la historia porque Turquía efectivamente quiere recuperar la influencia que tuvo siempre en el conjunto del mundo árabe. Las fronteras del Imperio Otomano llegaban a lo que hoy es la frontera entre Marruecos y Argelia. El Imperio Otomano llegaba a Irán por el otro lado, por el lado oriental, y se adentraba en Europa. Y la prueba es los Balcanes. Y de hecho los otomanos llegaron a las puertas de Viena, nada menos y no hace tanto de eso. Bien, entonces Turquía también está recuperando ese papel histórico de puente entre Asia y Europa y de voluntad hegemónica, no solo sobre el mundo árabe, sino también sobre Asia Central. Porque la mayoría de países, los llamados tanes, son repúblicas turcomanas, de raíz turquica, y que ellos consideran muy próximos. Bien, por el otro lado, pues otro foco de tensión muy importante, el este de Europa y en particular Ucrania. Después de la anexión de Crimea y de la invasión de buena parte del territorio ucraniano, Rusia ha puesto de manifiesto una clara voluntad y es, no voy a permitir, ya lo hizo antes en Georgia, en el Paucaso, y si tengo que utilizar la fuerza militar la utilizo, no voy a consentir que las fronteras de la OTAN se sigan ampliando, acercándose a mis fronteras, porque lo considero una amenaza a mi seguridad. Bueno, ahora estamos en un momento muy tenso, porque Ucrania, ante el peligro de una nueva invasión rusa, pues ha vuelto a solicitar formalmente el ingreso en la OTAN. Tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso, porque Rusia siempre ha considerado que, después de la caída de la Unión Soviética y del periodo turbulento de Yeltsin, pues fue engañada por Occidente. Y, aunque eso hoy es más una excusa que otra cosa, bueno, pues hace que se justifique un régimen cada vez más autoritario, más dictatorial, más anti-occidental, más anti-democrático, y lo estamos viendo en el caso de Navalny con una claridad meridiana. Yo creo que hay que buscar una combinación de firmeza, la OTAN tiene que transmitir el mensaje, de no vamos a consentir de nuevo una agresión, pero al mismo tiempo de encontrar fórmulas de entendimiento que, entre comillas, tranquilicen a Rusia en términos de la percepción de su propia seguridad. Y eso no es nada fácil. Entonces, es un poco de conflicto que sigue estando ahí. Y en el conjunto de Oriente Medio, bueno, yo creo que ahí ha habido un paradigma que ha durado décadas y que se ha roto ya. El paradigma era que todo giraba en torno al conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, las guerras entre los árabes e Israel, bueno, pues, tenían esa, entre comillas, justificación, aparte de la voluntad de destruir el Estado israelí. Bueno, eso Israel lo evitó con sus victorias militares. Y, al final, pues, después de Camp David, en el año 73, después de la guerra de Yom Kippur, más tarde se llegan a los acuerdos de Camp David, que lo que hacen es que se firme la paz entre Israel y el país árabe más importante, que es Egipto, y también Jordán. Eso fue un primer paso. Después, el conflicto ha durado y todo estaba contaminado por el conflicto entre Israel y Palestina. Con la irrupción de Irán y con la irrupción de Turquía y con el papel cada vez más proactivo de Arabia Saudita, esta situación ha cambiado por conflicto. Y los árabes han decidido que no pueden seguir condicionando toda su política exterior a la resolución del problema palestino. Y han llegado a la paz con Israel y al reconocimiento diplomático. No lo ha hecho Arabia Saudita, pero es evidente que ni Bahrein ni Emiratos lo hubieran hecho sin la aquiescencia de Arabia Saudita. Y eso está teniendo unas consecuencias muy notables. Desde el Sáhara Occidental, con el reconocimiento que Biden no va a retroceder, con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, a el propio conflicto palestino. Yo creo que en la actual situación tenemos que sacar dos conclusiones que son tristes en muchos términos y desde muchas perspectivas, pero los grandes perdedores de todo lo que está sucediendo son la causa palestina y la causa saharaui. Pero ese sería otro tema que debatir. Bueno, por tanto, los parámetros del conflicto ahora se sitúan en otros términos, en la tensión entre Arabia Saudita e Irán, en el papel que pueda jugar un país cada vez más relevante en la región, que es Emiratos, los Emiratos Árabes Unidos, y de cómo se vayan solucionando situaciones tan trágicas como la de Siria, la de Yemen y la de Libia, con algo que también conviene retener. Son conflictos en los que el papel de Estados Unidos prácticamente secundario. Las tentaciones de intervenir en la guerra de Siria pues las cortó Obama cuando en contra de su propio compromiso se negó a bombardear Siria después de los ataques con armas químicas. De Libia se han desatendido con el argumento de que es un tema que tienen que solucionar ustedes. De Europa. En Yemen la cosa está tan intrincada. Pero, ¿quiénes son las potencias? ¿Cuáles son las potencias relevantes en esos conflictos? Pues son potencias no occidentales. Rusia, Irán, Turquía, la Arabia Saudita, y por lo tanto es un ejemplo clarísimo de, digamos, de mundo post-occidental en el que esa larga hegemonía, larga para nosotros, en términos históricos, es una gota de agua, ¿no? Pero esa larga hegemonía de dos siglos y medio desde la Revolución Industrial, incluso nos podemos remontar a la época de los descubrimientos por parte de Europa. Y luego de Estados Unidos, pues efectivamente ya ha llegado a su fin, ¿no? Y ahora estamos en un escenario distinto en el que la gran pugna efectivamente es con China y es una pugna que, aunque se juega en el campo tecnológico, se juega también en el reparto de áreas de influencia. Y ahí hay un riesgo muy importante, que es un retroceso en la globalización universal en el sentido de que hemos visto demasiados riesgos en la internacionalización de las cadenas de valor y, por lo tanto, en la dependencia estratégica de determinados suministros que nos lleva a una especie de decoupling, que dicen los anglosajones, ¿no? De desacoplamiento entre un mundo que acepta las reglas de juego dictadas por China y un mundo que acepta las reglas del juego que siempre hemos conocido los occidentales, ¿no? Y ahí, pues también, el problema, de nuevo, es extraordinariamente difícil y complejo porque hay cosas que no podemos desacoplar. La lucha contra el cambio climático no se puede desacoplar. O la pandemia, o lo que pasa. Otra cosa es que todos hagamos un esfuerzo para ser más autosuficientes en microprocesadores o que hagamos un esfuerzo para no depender del material sanitario de los demás, ¿no? De hacer planteamientos estratégicos en este sentido, de impedir tomas de posición en empresas estratégicas que al final pongan en riesgo nuestra propia seguridad, ¿no? Bueno, pero hay cosas que hay que afrontar en su globalidad porque si no, no tienen solución.